Gracias por ver el video Esta es la segunda parte Esta es la segunda parte De la bella geografía Y aquí yo empiezo a inspirarme Con gran talento y maestría Lo que vengo a redactarles Nació de la mente mía Y para usted vengo a explicarles Por si acaso no sabía Y hablaré de los planetas Que rodean el universo Con esta actitud y certeza Más de este que habitamos Un ejemplo de su superficie Ay, mide 510 millones De kilómetros cuadrados Aquí les vengo a explicar Si me encuentra la escritura De la bella geografía En una forma abierta y clara Y que su peso total Es de unos 5.977 Trillones de toneladas En una forma abierta y clara ¡Viva La Tierra! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva! La vía láctea está formada por millones de estrellas y otros cuerpos se creen que pueden tener forma de disco. Hay que girar en el espacio, hay como una inmensa rueda y a una gran velocidad, cierto que esto es muy bonito. Ahí se forma una galaxia en uno de cuyos extremos se encuentra situado el sol, forma el sistema planetario. ¿Y de cuál es el centro? Y girando en torno al sol, se encuentran nueve planetas, así lo dicen los sabios. Tres millones satélites giran en torno a dos planetas, meteoritos y planetoides, hay por millones se cuentan. También se llaman los cometas en órbita muy extensa, girando en torno al sol, pero en órbita irregular, así lo dicen las ciencias. Mi mente aquí no se cierra, mi mente aquí no se cierra. Ahora les vengo a decir los nombres de los planetas que giran en torno al sol. Hay Mercurio, Venus, la Tierra, Matejupite, Saturno, Urano, Neptuno y Futón. Solamente seis planetas, ahí tienen satélite. La Tierra tiene uno en la luna, que nos alumbra de noche. Parte solo tiene dos. Urano cuenta con cinco, Saturno cuenta con nueve y Neptuno tiene dos. Y Júpiter tiene doce. Eso que vemos pequeño, eso que vemos pequeño es un millón trescientas mil veces. Hay mayor que la Tierra, oiga bien lo que les digo. Y lo separa a una distancia de ciento cincuenta mil millones de kilómetros. Y la luz tarda ocho minutos, va a hacer ese recorrido. Debido a la densidad y magnitud del universo, los autónomos recurrieron a la medida del año luz. O sea, lo que recorre la luz. Que en un año camina nueve billones de kilómetros, ella tiene esa virtud. Y la estrella más cercana a la Tierra después del Sol. En la alfa del Centauri y su luz tarda cuatro años luz para la Tierra llegar. Pero hay otra más lejana, hay que irte de la Tierra. Cuatrocientos años luz, y esa es la estrella polar. Y la galaxia más próxima, la vía a la Tierra. Y la graña, Pira, Leandro, Medairi, la 750 años luz. Pongan cuidado a lo que yo estoy diciendo. Qué experimentos recientes han podido constituir. Que las galaxias se alejan unas y otras a velocidad fantástica. Y aparentemente el universo está creciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.